Hola a todos y todas, soy Marta Roch Casanova, profesora del Departamento de Economía Aplicada y en esta sesión vamos a repasar las correcciones de valor que se incluyen en el artículo 13 de la Ley de Impuesto de Sociedades, concretamente las pérdidas de deterioro de créditos, que están incluidas en el artículo 13.1. En ella, si cogemos la legislación, veremos que en la primera parte nos dice, serán deducibles las pérdidas por deterioro de créditos derivadas de posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias. ¿Qué significa esto? Es decir, si la empresa tiene cualquier pérdida por deterioro de créditos de alguno de sus deudores, acreedores, proveedores, etcétera, podrán ser deducibles estas si en el momento del devengo del impuesto, que implica esto a 31 de diciembre del periodo en el cual estamos liquidando, se dan algunas de las siguientes circunstancias, que podemos ver en la letra A, que hayan transcurrido más de seis meses desde el vencimiento de la obligación, es decir, que desde el vencimiento de la obligación sea posterior a 30 de junio del periodo en el cual estamos liquidando, o la empresa en el B esté declarado en situación de concurso, o el deudor está procesado por delito de alzamiento de bienes, o que las obligaciones estén reclamadas judicialmente. Es decir, si se da uno de estos cuatro requisitos es suficiente para que la insolvencia por crédito sea deducible. Aquí vamos a ver un ejemplo. En 2019 se contabilizó la pérdida por deterioro de un crédito de la empresa Ferrer por 9.000 euros. Vemos que tenemos una empresa a la cual tenemos un deterioro de crédito por una factura que no nos ha pagado de 9.000 euros, por ejemplo, con un vencimiento a 1 del 8. Vemos que es la única información que tenemos, el vencimiento, por lo tanto nos acogemos a ello, ¿de acuerdo? Si el vencimiento es el 1 del 8, es posterior al 30 del 6, es decir, no han pasado más de seis meses hasta de vengo, desde vencimiento de factura. Por lo tanto, en el periodo impositivo 2019 en el cual estamos liquidando, esta insolvencia por crédito no será deducible. Así pues, lo que vemos que en el 2019 no es deducible, el gasto fiscal será cero y por tanto tendremos un ajuste extracontable positivo. Así pues, vemos que en 2020 sigue sin cobrarse esta deuda, por lo tanto, en 2020 sí que será deducible, puesto que ya han pasado más de seis meses desde el devengo de la insolvencia. Por lo tanto, tenemos ajuste positivo 2019 y ya deducible ajuste negativo en 2020. Siempre tenemos una diferencia temporal que se hace suma de ajustes cero. Otro ejemplo, en 2019 se contabilizó la pérdida por deterioro de un crédito de 10.000 euros de la empresa Bati. Vemos que tenemos unas características concretas y nos dice que esta empresa está declarada en situación de concurso. Por lo tanto, si esto sucede, que habíamos visto anteriormente, si una de las siguientes circunstancias se da, es decir, la segunda, la letra B, está declarada en situación de concurso, es suficiente para que sea deducible la deuda. Por lo tanto, vemos que en 2019 esta deuda será deducible. Importante, independientemente de la fecha de vencimiento, puesto que vemos que si nos fijáramos únicamente en la fecha de vencimiento no sería deducible, pero puesto que se da una de las otras características, lo es. Así pues, pasamos a la segunda parte de este artículo 13.1. Nos dice qué casos no serán deducibles estas pérdidas por deterioro de créditos, ¿de acuerdo? No serán deducibles las siguientes pérdidas. En primer caso, las correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, es decir, cualquier entidad de derecho público, administración pública, organismo público, etcétera. Excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial. ¿Qué significa esto? Si la empresa tiene una deuda, la cual proviene de una empresa de derecho público, no será deducible a no ser que esté en vigor un procedimiento arbitral o judicial. Lo mismo pasa con pérdidas por deterioro de créditos correspondientes a personas o entidades vinculadas. Tampoco serán deducibles a no ser que estén en situación de concurso la empresa como tal y se haya producido la apertura de fase de liquidación por el juez. Igual que antes, vamos a ver dos ejemplos. El primero, en 2020, se contabilizó la pérdida por deterioro de un crédito de 5.000 euros de Generalitat Valenciana. Como vemos, la Generalitat Valenciana es un organismo público, una entidad de derecho público y, como habíamos dicho, no será deducible a no ser que esté en vigor un procedimiento arbitral o judicial. Puesto que no nos lo especifica, vemos que esta deuda de Generalitat Valenciana no será deducible en el 2020, ¿de acuerdo? Tampoco será deducible en posteriores años a no ser que esté reclamada mediante un procedimiento arbitral o judicial, ¿de acuerdo? El siguiente ejemplo, en el 2020, se contabiliza una pérdida por deterioro de una empresa Terra S.A., que es una empresa vinculada en situación de concurso y fase de liquidación. Es decir, es una empresa vinculada a la nuestra, por lo tanto, en ese caso no sería deducible a no ser que, como bien nos dice la teoría, esté en situación de concurso y se haya producido la apertura en fase de liquidación. Eso es lo que ocurre en este caso, está esta empresa, por lo tanto, sí que será deducible. Es la excepción en este caso. Por lo tanto, será deducible gasto fiscal 7.000 y no existe ajuste. Bien, esto con respecto a la primera parte del artículo 13.1. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una deuda la cual al año siguiente queda liquidada? Es decir, existe una reversión de dicho deterioro. ¿Qué ocurre entonces? Nos debemos acoger al artículo 11.5 y 11.6 de la legislación. Abrimos la legislación, impuesto de sociedades, artículo 5, artículo 6, que nos habla de la reversión de deterioro. En el artículo 11.5 concretamente nos dice, no se integrará en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles. Es decir, simplemente, un gasto que no haya sido deducible en el periodo anterior, si se cobra en el periodo siguiente, es decir, existe una reversión de la deuda o una reversión del deterioro, tampoco se integrará en la base el ingreso en caso de haberse cobrado. Eso lo vemos en el siguiente ejemplo. El año 2019 se contabiliza una pérdida por deterioro de una empresa determinada por 18.000 euros. ¿De acuerdo? En el año 2019, dicha deuda, vemos el vencimiento, que es el único dato que tenemos, y el vencimiento vemos que es 11 del 10 del 19. No han transcurrido seis meses desde el vencimiento de factura hasta el devengo del ejercicio, hasta el 31 del 12 del 19. Por lo tanto, en el 2019 no es deducible. Gasto fiscal, cero. Ajuste extracontable 18.000. Seguimos leyendo. En 2020 cobra un tercio de dicha deuda. Es decir, al año siguiente, de los 18.000 euros que la empresa tenía como deuda, una insolvencia de la empresa Interreg, nos vemos que cobra un tercio de la deuda. Es decir, en 2020 cobrará 6.000 euros y 12.000 euros seguirán siendo deuda. Por lo tanto, en 2020 tenemos, primero, el gasto. Siga habiendo una deuda de 12.000 euros. Por lo tanto, los 12.000 euros sí que son deducibles, puesto que ya han pasado seis meses desde vencimiento. ¿Qué ocurre con los 6.000 euros que se han cobrado? ¿Qué nos dice el artículo 11.5? Nos dice, no se integrará en la base la reversión de gasto que no haya sido fiscalmente deducible. Por lo tanto, si en 2019 no se ha deducido dicho gasto, es decir, el gasto fiscal de 2019 es cero, en 2020 no se integrará en la base dicho ingreso. Es decir, el ingreso fiscal en 2020 es cero. Por lo tanto, tenemos el correspondiente ajuste negativo. ¿De acuerdo? Vemos que la suma de ajustes siempre es cero, como he dicho, una diferencia temporal. Por último, vamos a ver el artículo 11.6, que nos viene a decir lo mismo que el 11.5 y nos dice, 11.6, la reversión de un deterioro o corrección de valor que haya sido fiscalmente deducible se imputará en la base imponible del periodo impositivo en el que se haya producido dicha reversión. ¿Qué significa? Si la deuda previamente ha sido deducible, el año siguiente en el cual se cobre dicha deuda y exista la reversión de la deuda, sí que se integrará en la base. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el ejemplo, el mismo ejemplo que anteriormente, vemos que en 2019 lo único que cambia con respecto al ejercicio anterior es el vencimiento. Por lo tanto, lo que vemos en 2019, este gasto de 18.000 euros tenía vencimiento 11 del 3. Sí que es deducible en 2019, por lo tanto, gasto fiscal 18.000 ajuste cero. En 2020, del mismo modo, cobra un tercio. ¿Qué ocurre? Artículo 11.6 nos dice, si ha sido la deuda deducible, el año siguiente, cuando existe la reversión de dicha deuda, se integra en la base. Por lo tanto, deducible 18.000 se integra en la base, el ingreso correspondiente, un tercio, 6.000 euros. ¿De acuerdo? Y aquí, por último, simplemente vemos un ejemplo conjunto de lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Un ejemplo en el cual en el año 2019 existe una deuda de 18.000 euros y vemos que en 2020 se cobra un tercio de dicha deuda, como habíamos dicho, y en 2021 se cobran los dos tercios restantes. Por lo tanto, vemos simplemente una sucesión de tres periodos impositivos para repasar los dos artículos anteriores. ¿De acuerdo? 2018, la deuda no es deducible, puesto que el vencimiento, no han pasado seis meses desde el vencimiento hasta de vengo. ¿De acuerdo? 2020 se cobra únicamente un tercio, pero puesto que en 2019 el gasto no había sido deducible, vemos que en 2020 no se integra en la base imponible. ¿De acuerdo? El artículo 11.5 nos dice eso y vemos en rojo que el gasto no ha sido deducible, por lo tanto, no se integra en la base. ¿Qué pasa en 2020? En 2020 ya los 12.000 euros son deducibles, puesto que hayan pasado seis meses, y cuando se cobra dicha deuda los dos tercios restantes en el 2021, vemos que, puesto que había sido deducible en 2020, sí que se integrará en la base en 2021, de acuerdo al artículo 11.6. Bien, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado todo muy claro.